El alcalde municipal de San Francisco Menéndez, José Narciso Ramírez, se presentó al juzgado de instrucción de Jujutla. Esto como parte del proceso en el caso que se le acusa de haber talado una área protegida en el Sanjón el Chino. Una audiencia meramente de trámite porque en realidad algo serio, alguna acusación seria de parte de la Fiscalía no ha habido y pues nos sentimos satisfechos porque hemos, digamos, ya dado este paso que tanto nos interesaba para que ya se vaya aclarando y definiendo este proceso que tanto se ha hablado y que al final es una doble acusación, es un doble proceso porque estamos siendo, bueno, en este caso este servidor está siendo procesado en el juzgado ambiental en San Salvador y estoy siendo juzgado acá por el mismo caso. Según el Edil, en esta audiencia preliminar, la Fiscalía no presentó las pruebas suficientes que lo involucren en la deforestación de 120 manzanas de terreno en una área protegida en el municipio de San Francisco Menéndez. Lo que pasa es que la Fiscalía lo único que tiene en su acusación son testigos, empleados del Ministerio del Medio Ambiente, empleados, digamos, de una persona del Bosque de Santa Rita que trabaja allá en la zona y que trabaja como guarda recursos en la zona y eso es lo que tiene de testigo de una acusación que en realidad es un terreno que fue entregado a los patrulleros en el 2002, deforestado en el 2002. En mayo de este mismo año, el juzgado ambiental de San Salvador dio a conocer la resolución por el mismo caso en el cual Ramírez tenía que pagar más de 92 mil dólares por daños al medio ambiente. Sin embargo, tiene su propio análisis de las acusaciones. Siempre lo he dicho, en el tema ambiental hay una persona en un puesto muy alto en el Ministerio del Medio Ambiente que tiene problemas directos con este servidor desde que llegué a la Alcaldía de San Francisco Menéndez y siempre he dicho el nombre, el señor Ángel Ibarra, que era quien andaba antes en estos temas cerrando calles y todo en el municipio. Cuando yo gané la Alcaldía de San Francisco Menéndez fue lo peor que tuve y la UNES, que está también involucrada en esto, de una organización ambientalista que nace allá en San Francisco Menéndez para desestabilizar al gobierno municipal. Al final, el juez de instrucción de Jujutla decidió que los resultados de la audiencia preliminar se darán a conocer en la resolución el próximo 14 de diciembre. Para Carasucia Noticias, Enrique López.